¿Cómo se hace el reciclaje? Hablar de medio ambiente, protección animal o cosas por el estilo era algo que estaba out, pero hoy eso se volvió importantísimo en las plataformas políticas de todos los partidos. Claro, hacemos el esfuerzo por reciclar, a veces es difícil con niños de 3 y 7 años, pero hacemos el esfuerzo. No solamente reciclo, sino que promuevo el reciclaje, eso sí, me preocupa mucho que el distrito hable más basura sobre la basura, nos obligan a reciclar y nunca nos recogen los reciclados. No, me reciclan cuando llego tarde, que es peor.